y siguen las tragedias. Tristemente, mucha gente fallece en accidentes aquí en Aguascalientes, imprudencias, errores humanos, la gente no sabe manejar, el exceso de velocidad, las condiciones también en las que se encuentran los vehículos en los cuales viajan las personas, son muchísimo los actores. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Tepesalá. Y es que el día de ayer por la mañana se registró un espantoso accidente. Un hombre que viajaba en un camión de volteo, trabajaba para la empresa Cruz Azul o una empresa que le trabaja a la empresa Cruz Azul, se salió de la carretera. Tras salirse de la carretera, debido a lo irregular del terreno, se volcó el camión de volteo. Este hombre no traía el cinturón de seguridad, salió disparado y encontró una muerte instantánea. Los hechos se dijeron el día de ayer por la mañana, como le comentaba, sobre la carretera número, esta es la carretera estatal 99, a la altura de la comunidad de Arroyo Hondo. Esto pertenece al municipio de Tepesalá. Están prácticamente ya los límites entre Aguascalientes, Zacatecas, la orilla prácticamente de Aguascalientes. Y mire, estas carreteras que colindan con Tepesalá, pues es muy marcada la presencia de vehículos pesados, vehículos de la empresa Cruz Azul, porque ahí está una de las plantas de Cruz Azul, está ubicada allá en el municipio de Tepesalá. Entonces, todas esas carreteras 22, en este caso la carretera número 99, siempre hay presencia de vehículos pesados que van a la empresa, que salen de la empresa Cruz Azul. Entonces, el día de ayer, un chofer de un camión de volteo se desplazaba sobre esta carretera 99. Este camión de volteo, que yo creo que es un punto muy importante para la gente que nos sigue a través de televisión y que nos sigue a través de redes sociales. Vean nada más, o sea, el camión parece transformer. O sea, las llantas por allá, el chasis por allá, la caja por allá, o sea, no le encuentras forma, porque quedó totalmente despedazado. Pero es evidente, para la gente que nos sigue a través de televisión y a través de redes sociales, que el camión, pues era muy viejo, un camión viejo. Vean nada más donde está como la caja, vean nada más el color, todo oxidado, un camión viejo. Y pues el tanque, las llantas, yo no sé cómo todavía las empresas, o muchas veces hasta la autoridad, les deja que anden circulando estas cochinadas en las carreteras. Es un peligro para los choferes y para quienes viajan en estos camiones. Bueno, aparte, la cuestión del destino, para este hombre, ¡híjole! ¡Qué cosas, no! De repente el destino te hace unas jugadas, unas pasadas, porque según lo que logramos conocer, Ricardo Durón, de 48 años, que es la víctima, vecino de la Comunidad de Los Alamitos, este no era su camión. O sea, él tenía como un camión base, o sea, el que llevaba tierra, el que transportaba tierra, o sea, tenía un camión que siempre utilizaba. El día de ayer, algo pasó con el camión que él utilizaba, que él conocía, que él manejaba. Y, ¿sabes qué? Pues no, no vas a poder llevarte, te vas a llevar esta cochinada. Pues así le hubieran dicho, nada más que aguas, no sirve, no sirven los frenos. Bueno, yo creo que nada más de verla, ¿verdad? Decían, oye, pero esta cochinada no se me antes funciona. Así es que, bueno, chamba y chamba, chamba y chamba, ¿sabes qué? Vete en esta cochinada, pues vete. En ese momento, él lo aborda, este camión de volteo que iba lleno de arena, en ese momento comienza a avanzar sobre esta carretera número 99. Al llegar a la comunidad de Arroyo Hondo, pues hay una curva, no es la curva más pronunciada. Mire, ahí en esta imagen se puede ver perfectamente la curva, y él pues iba a una velocidad pues moderada, en esta cochinada pues no podía decir exceso de velocidad. Cuando llega y toma la curva, pues aparentemente los frenos no le funcionan, los frenos no le funcionan y en vez de tomar la curva, se sigue derecho, se sale de la carretera. Debido a lo irregular del terreno, pues en ese momento se comienza a dar volteretas el camión de volteo y durante esas volteretas comienza a desbaratarse y además de comenzar a desbaratarse, sale proyectado en ese momento el chofer, muriendo prácticamente de manera instantánea. Si no le funcionaban los frenos, pues menos le iba a traer cinturón de seguridad. O sea, también entendemos que chame, chame, ni modo, no te puedes poner tus moños, oiga, yo no me subo a esa cochinada, está muy vieja. O sea, no puedes salir con ese pretexto, pero pues finalmente yo creo que sí le puedes decir, patrón, oiga, patrón, no friegues, que mejor me espero a mi camión, o mándeme en uno que esté mejor, ese es bien peligroso, tomando que son subidas muy fuertes, paréate, pesalá, son bajadas muy pronunciadas también, o sea, en cualquier momento podía ocurrir una tragedia. Ocurrió el día de ayer, testigos del accidente, inmediatamente dieron parte a los cuerpos emergentes, arribando elementos de la policía municipal, elementos de la policía estatal al lugar, quienes confirmaron que Ricardo Durón, de 48 años de edad, había fallecido. Él falleció a causa de una fractura de cráneo, una fractura de cráneo, él fue confirmado que perdió la vida, ya posteriormente la zona fue acordonada, en espera de la llegada de servicios periciales. Así es que, pues finalmente, yo no puedo hablar de imprudencia, porque obviamente era, es evidente que no circulaba acceso a velocidad, o sea, ¿qué le falló? Ahí sí creo que le falló, pero también muchos trabajadores del transporte, yo sé que me escuchan en la mañana y que van, que van chambeando, ustedes lo saben, amigos, ustedes lo saben que de repente, y uno, y uno le ha pasado como empleado, normalmente por los que somos empleados, de repente, oiga, pero pues esto que me está dando para trabajar no sirve, no problema, puedes o no puedes, eso es lo que te dice, ¿no? ¿Puedes o no puedes? No, pues sí puedo, pues obviamente no puedes llegar a tu casa y decirle a tu hijo, ¿no? O a tus hijos, oiga, pues es que no, no traje de dinero, porque pues es que, fíjese que, pues el patrón me dijo esto, pues ni modo, y no tienes que entrarle, pero muchas veces en esas decisiones o esas herramientas que te dan para trabajar, ahí están las consecuencias, lo lamento mucho por este amigo transportista.